Yo soy el que se va para siempre La incorpora de Max Vamos a caminar Estoy muerto Es que me está asustando Esta es la historia De la última noche De Max Estrella Porque Max está Muerto Hoy es el día más triste de mi vida ¿Y anoche? ¿Qué pasó anoche? Niño Tomax Ve a embargarme el gabarro Si no te admites la prenda Le dices que es del poeta Del primer poeta de España ¡Cráneo privilegiado! ¡Liberdad! 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 Yo también chanelo El sermo vulgario ¡Pueta kurda se la está ganando! ¡Después caso en Sevilla! ¿Quiere usted acompañarlo? ¡Porque también hay alojamiento para usted! ¡Barcelona tiene Que hundirse Para renacer de sus escombros! ¿Eres anarquista? ¿Terrorista? ¡Soy lo que me han hecho las leyes! ¡Canallas! ¡Liberdad! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días